Vale, otra vez de nuevo al hospital Venga, otra vez al hospital Pero ya no es una alarma Es cierto, y esto es hace... Cuatro años, vaya Esto fue al principio, más que nada porque no estamos momadísimos ¿Sabéis? Es cierran para la izquierda y tenemos aquí a nuestro padre Uy, estaría perdido de nuestro padre Pero no hay alarmas, entonces es diferente Va a ser antes me imagino, ¿verdad? Sí Sí, ves El papa Eso ha sido para que recordemos Que lo hemos matado Seattle Día 3 Eli, no me acuerdo ni como se llamaba ya la protagonista, tú Eli Vale, esto es donde se cerró exactamente Pero es que estamos haciendo tantísimos saltos al pasado Luego al presente Luego un pasado, aún más pasado Vale El presente pasado Ahí va Tampoco Es increíble que ya esté en pie Es que los Scars son duros ¿Por qué se pelean? ¡Que se den, Yara! No pienso abandonar ¿Qué quiere hacer? No quiere dejar Seattle Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara Eso es Típico de Owen Creía que Le habrías convencido De no ir De hecho Iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? Quizá ellos Los hayas engañado Pero a mí no Esta sabe que no Chingamos a su marido La mejor Matascars de Isaac De pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona Abby Oh Oh Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles también ¿Avi? 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 ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará. Me lo imaginaba. Vamos, Pacha. ¿Puedo correr? No. Vale. Es verdad. En el presente presente no hemos visto ni a Jara ni a Aleph. ¡Lev! ¡Guau! ¡Lili! ¿Sabéis dónde estarán? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¡Lev! ¡Vuelve aquí, por favor! Peces tropicales. ¡No quiere ir a Santa Bárbara! ¡Le preocupa a nuestra madre! ¡Lo que le pasará por nuestra culpa! ¡Debe preocuparse! ¡Vaí a fiesta! ¡Están que es interactivos! ¡Guau! No puedo correr, ¿vale? Voy a... La luna... La luna... La luna... Ah, el meruza de la cabrana orillante. The moon jodis out. ¿Hay alguna opción? ¿El moon? ¿Dónde se lo queda? ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacerle. ¡Lev! ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! Sacros tiburones. ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. Ahí va. Está por aquí. He escuchado tiburones de madera cayéndose. ¡Qué guapo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué susto me da! ¡Eh, está bien! No pasa nada. Solo quiero... ¡El tiburón martillo! ¡Eh, chica! ¡Ese! ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Vale, mira. ¡Ey, qué guapo! ¡Vamos, chica! ¡Ay, va! ¡El megalodón! ¿No? Sí, mire. Megalodón lo ponéis. Vale. Pues vamos ahí para adelante, ¿no? Vamos a estar atrapando el perro. ¡Ti, ti, tiritum! Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. ¡Hostia, has salado tú! ¡Has salado días! ¡Venga, otra más! ¡Ay, no me dejes a tirarlo para allá! ¡Sí, qué rápida! ¿Ya está, no? ¿Vamos a estar otro rato con el perro o qué? ¡Oy, espérate, cabrón! A ver, un momento bonito. ¿Quieres probar? No me parece buena idea. ¡Eh, sí! ¡Eh, si no lo podemos avanzar a la historia! No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. ¡Puedo hacerlo otra vez! ¡Creo que le encantará! ¡Pues le he encantado! ¡Los perros nos aburren, tú! Una fila de dientes, ¿eh? Bueno, mientras ya está ahí a su puta bola. Mira los dientes, tío. ¡Pues, qué enorme! ¡Eh, pasarlo yo! ¡Eh, sí! Que a este perro también lo hemos matado. No me va a sentir muy mal. Que sí. Me siento mal por haberlo matado. Pero vino contra mí. Es lo que hay. A ver... Venga, ahora si me dejas. Hay que escuchar algo, ¿vale? ¡Qué cacholote! Tú, la ballena está. Ahora se ha ido, me imagino que sí. ¿Por qué haces esto? Estoy viniendo para ti. ¿Tú crees que... podría... convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¡Joder! ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. He oído como algunos lo llamaban. Lili. Lisi, para los amigos, ¿vale? Tardé mucho... en entender por qué siempre cuestionaba las leyes. Las tradiciones. Cuando él... me explicó... cómo se sentía por dentro... le dije que se lo tenía que guardar para él. Yo esperaba... que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. Luego, ¿oísteis? Al principio le grité. Y le pegué. ¡Joder! Fui tan estúpida. Pues sí. Ahora que sí. Tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Una tienda de regalos. Vamos. Una tienda de regalito. Pero... ¿Animarlo o animarla? O sea, animarla, ¿no? ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza. La semana pasada le asignaron su rol... en la comunidad. Quería ser soldado, como yo. Pero decidieron que fuera la esposa... de uno de los ancianos. ¿Ves? Es... tradición. Pobre chico. ¡Chica! ¡Que es una chica! ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Vale, a ver... Esto es Seattle. Y... Esto es Santa Bárbara. Madre mía. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. ¿Qué lejos? Sí. Vale. ¿Por qué no te quedas nada, amiga? Anda que no... Te digo, es larguísimo, ¿eh? Muy largo. Larguísimo el camino que nos queda. Vamos con... Tengo que ir hasta allí, la verdad. Eh... Después tendríamos que bajar, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer parkour por aquí? ¡Parkour! Sí, pues sí. Tiene que quedar algo por aquí. Aquí encontramos a la niña. ¿Va que me he citinado algo? Bueno, lo que pasa es que la ropa va a estar como el lojete. ¡Ah! Si estás dosis, está todo hecha mierda. A ver si encontramos algo para la niña. Vale, lo he dicho. El tema de ropa no creo que sea por el hecho de que... De que está toda musgosa, toda podrida, básicamente. Así que tendría que ser algún jetillo. ¡Uy! ¡Uy! Vale, esto es perfecto. Es bonito. ¿Ves algo que te guste? ¡No! Bueno, pues dale. ¿Eso qué más te da? Sigo buscando. No te gusta este. No te gusta este, que lo siento que es. ¡Mira qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bonito es! ¡Mira qué bonito! Las vueltas quedan. ¡Mmm! 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 Pues de verdad, si no quiere esa cosa, que era bastante guay. No sé qué más podrá conseguir. ¡Eh! ¡Un cajón! Ahí vamos a tener el regalo. Para el que ropa lo hemos dicho. Está todo oxidado. Está todo podrido. ¡Vaya! ¡Opa! Perfecto para ella. Perfecto. Un montón de nabas. Para que vaya haciendo la colección de todo lo que le están regalando todos los años. Peluche, ya estaría. Un peluche y un tiburón, ya estaría. ¿Ah? ¿Qué te parece? Es perfecto. Sí, ahora que sí. Mel se ha equivocado, ¿sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby. Vale. ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Ahí va, se ha robado otro. Lo siento. No sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno. Mi acuario, ni mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. Ah, vale, vale. Sí, al final del pasivo. Ah, vale, vale. No se ha escapado, menos más. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Los niños y yo. Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces, vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé. Que es un puto desastre. Yo sé. Decidamos ser felices. A mí. Tenemos derecho. Pues no sabía eso. Casi no lo sabía. Ahí va el niño, niña. ¿A por quién? A por su madre. Lo va a matar, Abby. ¿Está el barco? Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. La acaban de operar. Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. Owen. Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos.